El que hace la movie, vamos a hacer el Avatar 5 Yo, ET, out of this tiny nigga Exclusiva para Matthew Urbana.net Yeah Siempre bacano en la calle, man, y tú, tú sabes Siempre bacano en la calle, man, y tú sabes Yo ando en movie Siempre bacano, colores bien raros Tú sabes cómo los otros estuvies Dile que no Dile que no Dile que no Siempre bacano en la calle, tú sabes Manito, you want to be movie Tirando colores bacanas, tú sabes Manito, como los otros estuvies Dile que no Dile que no Dile que no Me dicen El Chapo Mangando menores Mangando molletas Con sus colones Me dicen El que Controla la vaina Siempre brillando Y tú te empañas Siempre rodando la movie, manito, tú sabes que andamos soldados Andamos en la calle tripiados, manito, tú sabes y desacatados Es brotando botellas, manito, tú sabes y tú Nunca agatados Es que soy el moreno, manito, tú sabes que tienes y asumelados Es que tengo billetes Es que tú sabes que soy el tolete Y si te pasa conmigo, manito, tú sabes que te damos tu fuete Dándola para Dándola para Si te pasa, manito, tú sabes que te la damos tu vista en la cara Siempre bacano en la calle, manito, tú sabes yo ando en movie Siempre bacano colores, bien raro, tú sabes como el otro eres tuvi Dile que no Dile que no Dile que no Dile que no Siempre bacano en la calle, tú sabes, manito, you want to be movie Tirando colores, bacano, tú sabes, manito, como el otro eres tuvi Dile que no Dile que no Dile que no Dile que no Entonces dime ¿Qué es lo que pasa? Que todos estos palomos Quieren controlar Dicen que tienen Y no tienen na' No tienen na' De estos palomos que hacen los vueltos como que ya se han buscado Y pasan la cuenta y después tú sabes que son unos vegao Y hacen paquetes Como que tienen billetes Y no se dan cuenta que soy el jefe de su jefe Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Y la movie, manito, no se acaba Dándola para Dándola para Dándola para Dándola para Manito, la movie no se acaba Siempre bacano en la calle, manito, you want to be movie Siempre bacano colores, bien raro, tú sabes como el otro eres tuvi Dile que no 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 Siempre bacano en la calle, tú sabes, manito, you want to be movie Dirando colores bacanos, tú sabes, manito, como el otro eres tuvi Dile que no 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 Dile que no